Hola Leo, soy Maya Luna y este es tu horóscopo del 3 al 9 de febrero. Leo, déjame decirte que si has estado pasando por momentos de inestabilidad, por una crisis emocional o problemas sobre todo, o problemas en lo laboral, pero sobre todo en lo sentimental, esta semana va a ser, el tema de los sentimientos va a ser como un bálsamo en tu vida, porque aquí veo muchísimas las razones para sonreír, para ser feliz, no te van a faltar. Esta carta del haz de copas me habla de, para aquellos que están solteros, esto puede significar el inicio de una relación, ya sea con alguien que conocieron recientemente o alguien que pueden estar conociendo en los próximos días, y para aquellos que han estado atravesando como un momento de crisis, inestabilidad en sus relaciones, aquí veo cambios positivos, veo acercamientos, y sobre todo que se habla o se concreta una reconciliación, porque hay un excelente clima para el diálogo, hay como una mejor disposición de las partes, es como si dejaran a un lado las peleas y apostaran por lo que ambos sienten, en caso de que quieran recuperar una relación que ha estado como allí golpeadita. Va a ser definitivamente, Leo, una semana muy positiva en temas del corazón. Esta reconciliación yo la veo, sobre todo una reconciliación, un acercamiento con alguien que es súper importante para ti, lo veo con mucha fuerza, esto va a estar pasando en una o dos semanas máximo, vas a comenzar como que a recibir ya señales de que el destino te sonríe en temas del corazón. Vamos a ver específicamente en la parte laboral cómo van a estar tus energías. Bueno, fíjate, aquí sí tienes que tener como que mucha paciencia y mucho control de tus emociones y de tu verbo Leo, cuidado con esos comentarios imprudentes que se te pueden estar escapando, porque a ti te cuesta mucho ser como que hipócrita. Si tú lo piensas, lo dices y bueno, que sea lo que Dios quiera. Tienes que tratar de controlar un poquito esos impulsos, porque aquí veo como muchas peleas, veo malos entendidos, dime que yo te digo. Aquí va a estar un ambiente bastante tenso durante estos días en temas laborales. Aquí veo sobre todo, aquí hay alguien, una persona del pasado, alguien que dejó de trabajar contigo, alguien que se fue, o algo que por una u otra razón está ligado al pasado, que va a ser clave esta semana, porque no sé, es como que si esto te generara y que esta persona reaparezca, te genera a ti como un estrés, como un dolor de cabeza. Pero yo te digo una cosa, Leo, mantén la calma, no permitas que nadie perturbe tu paz, porque esta carta del 9 de espadas me habla de cosas que podrías estar magnificando. Eso que te está preocupando, Leo, espérate, deja que eso fluya, haz lo que tengas que hacer de tu parte, pero no te preocupes más de la cuenta, porque aquí veo que siento que te estás como aguando en un vaso de agua, eso no va a trascender, no te preocupes que si se trata de algo oculto, algo que forma parte, aquí acuérdate de esto, algo que tiene que ver con tu pasado en la parte laboral, algo que te va a estar generando como mucha inestabilidad, como de hecho veo que esto te está perturbando hasta el sueño, o te puede estar perturbando hasta el sueño. No le des más fuerza a esto de lo que pueda tener, porque esto no va a influir, o por lo menos no en gran medida, en ti. Deja que las cosas fluyan y ya vas a ver que las cosas van a salir bien, porque te estás haciendo un mundo en tu cabeza y estás magnificando la situación. Vamos a ver ahora específicamente en temas del corazón. Bueno, definitivamente, Leo, va a ser una semana muy bonita para ti en temas del corazón. Pero eso sí, aquí hay como un plan que tú tenías, o algo que tú pretendes que no se termina de concretar, ya sea que habías acordado con esta persona verse el fin de semana, y esta persona no puede, pero por una u otra razón aquí hay un plan que no se concreta. No sé, sientes como un vacío, como esta persona como que no te termina de dar respuesta, no aparece, habían acordado a tal hora y no aparece, pero tranquilo, Leo, no te estreses, no te desesperes, porque aquí todo está bien, aquí simplemente se trata de factores externos que pueden estar influyendo en ese plan o en eso que tú quieres ya. Las cosas se van a dar, Leo, confía, pero puede que no se den en el momento, en el lugar en el que tú ya quiero que se... vamos a vernos mañana porque yo quiero vernos, que nos veamos mañana. Tienes que tener un poquito de calma, porque como te dije hay muchos factores externos que pueden estar influyendo, interfiriendo en estos planes, pero fíjate esta carta tan bonita, esta carta del juicio. Aquí habla de que lento pero seguro, pero aquí vas a encontrar, vas a conseguir eso que tú anhelas. Aquí veo acercamientos, veo invitaciones, veo muchas conversaciones como que intensas, definitivamente te vas a sentir como pez en el agua en temas del corazón. Recuerda lo que te dije, trata de no permitir que estos planes que puedas estar haciendo, que se caen, que te desanimen, porque como te dije al principio, los motivos para sonreír no van a faltar. Leo, espero que te haya gustado esta lectura, te tuvo que haber gustado porque están buenísimas estas cartas. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para que todas las semanas estés muy atento cuando publique tu horóscopo. ¡Feliz semana, Leo!